¿Qué es el tratamiento de Woman's Gel? Me ha hecho todo muy bien y la doctora me sacó cosas que habían dentro de mi cuerpo que no las tenía ubicadas y ha sido un descubrimiento que obviamente ha sido muy positivo. ¿Qué es el tratamiento de Woman's Gel? Me ha hecho un tratamiento que deseo para mí y he focalizado un par de objetivos que no los tenía muy focalizados y después del tratamiento de repente lo vi súper claro. ¿Qué es el tratamiento de Woman's Gel? Es un tratamiento más tradicional que obviamente está muy bien pero también creo que la medicina holística ofrece una profundidad y una complejidad que es lo que somos, complejos y profundos y creo que es vital hacerse este tratamiento de vez en cuando. ¿Qué es el tratamiento de Woman's Gel?